¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad muy inquieta con este tema, creo que todos podemos aportar un granito de arena para que esto pueda cambiar, para que esto pueda mejorar. Sabemos que no nos vamos a ir a pagar el incendio al Amazonas por muchas razones, pero sí podemos contribuir desde nuestro rinconcito que estamos acá en Nicaragua, desde nuestra casa, nuestra comunidad. Y la idea es compartir con ustedes hoy algunos consejitos o tips que pueden ayudarnos a, desde nuestros hogares, mediar en esta catástrofe que realmente es una catástrofe ambiental. Hice ahí un experimento estos días, yo salgo a caminar normalmente con mi mascota y me puse a recoger basura proveniente de productos, de productos ultraprocesados. Y la verdad es que llegué a mi casa, no sé, con dos bolsas llenas de productos. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hablar, cómo la manera, cómo consumimos influye en el planeta. Y estamos viendo en imágenes todo esto que está pasando. El Amazonas arde, muchos bosques y muchos ecosistemas en el mundo se están destruyendo. Y eso tiene un impacto para la vida animal, pero también para nosotros como seres humanos. Claro, los efectos son impactantes de lo que se podría generar. Y hoy casualmente hablábamos más temprano de, dentro de estos efectos, además de la alteración al cambio climático, la reducción de un buen oxígeno, también provocación de sequías e inundaciones producto de estas afectaciones. Ahora, ¿por qué es importante cuidar nuestros recursos naturales? Pues es, Aida, porque de ahí nace todo, ¿no? Ahí tenemos el agua, ahí tenemos animales que son fuente de sustento para muchas comunidades, plantas de las cuales también nos alimentamos, o sea, el ecosistema boscoso es uno de los ecosistemas que más deberíamos cuidar, pero no solamente esto, ríos, mares. Miren, tú lo sabes, yo soy un amante de Nicaragua, me encanta muchísimo esta tierra, los paisajes, todo, pero también me impacta muchísimo que a veces que salgo a conocer, hay muchísima basura en las cuencas de los ríos, en los paisajes, entonces, claro, comemos estos productos, pero a veces no sabemos qué pasa con todos esos desechos y tampoco tenemos una manera organizada, ¿no?, de resolver este tema de los residuos, cuántos en nuestras casas reutilizamos, cuántos reciclamos, o sea, estas son cosas que nos deben llevar a pensar más allá del impacto ambiental, de lo que está pasando ahorita como emergencia ecológica, es también desde nuestros hogares, vamos a poner nuestro granito de arena. Así es, y dentro de ese granito de arena, estas ideas, estas propuestas también para que nuestra alimentación contribuya al cuidado del medio ambiente para tomar en cuenta. Entonces, vamos a empezar, Aida, porque es importante que volvamos a las plazas de mercado, o sea, los supermercados están muy interesantes para muchas cosas, pero es importante que volvamos a las plazas de mercado, que volvamos a acercarnos a estos pequeños agricultores, porque de ahí también conocemos nuestra cultura alimentaria, los productos que producimos, valga la redundancia, en nuestros territorios, entonces volvamos a las plazas, exijamos también como consumidores que no nos den tantos plásticos, vamos con nuestras bolsitas, nuestras propias bolsas de tela al mercado para obtener estos alimentos, ahí tenemos en imagen consumir alimentos, ojalá de origen orgánico, porque es importante que en esa agricultura esos alimentos que nosotros podamos consumir no estén tan contaminados, herbicidas. ¿Qué son los cultivos agroecológicos? Son estos cultivos donde la presencia de herbicidas, pesticidas, abonos de origen químico son prácticamente mínimas o mínimas y entonces esto nos garantiza que estos productos que nosotros vamos a consumir están más limpios, ¿no? Por ende, todos estos agroquímicos no nos van a afectar tanto, entonces es importante volver a ese consumo. En imágenes vemos cómo es importante que planifiquemos nuestras compras a ida, porque aquí, por ejemplo, en Managua somos muy dependientes del carro, ¿no? Para todo, para movernos, entonces es importante planificar las compras para no estar yendo constantemente, porque eso es un gasto también de energía, esos gases de nuestros vehículos también van a contaminar el ambiente, entonces es un gasto de energía, nos hacemos más dependientes de los carros. Por ende, es importante planificar las compras para que no, entonces esté yendo tres veces al supermercado en el día, ¡ay, se me quedó la bolsa de leche, ay, se me quedó no sé qué, ay! ¿Qué es lo que nos sucede? Es lo que suele suceder. O aprovechar que salimos para hacer alguna mandada o vuelta, lo que sea, y aprovechar y hacer alguna compra, para que no estemos generando tampoco tanto, tanta dependencia a los combustibles. Estamos contribuyendo tanto para el cuido y la conservación del medio ambiente, como también el impacto de la cartera financiera en nuestro hogar, es decir, de qué manera el ahorro también que vamos a generar. Como nutricionistas, por ejemplo, nosotros ayudamos a nuestros pacientes o personas con las que hacemos educación nutricional a planificar unos menús semanales para que sepamos qué cosas vamos a comprar, obviamente que sean variados y que ofrezcan alternativas saludables y naturales, que eso es muy importante y va muy en relación con lo que estamos hablando hoy de cuidar nuestro ambiente. Los alimentos que vienen envueltos en plástico. ¿Qué opinas? A veces nos encontramos en el supermercado el banano, que le han quitado la cáscara y lo han metido en la sandía, el melón, que tienen sus propios protectores, que es la piel, la cáscara de estas frutas, y las estamos cambiando por los plásticos. Entonces, por favor, hagamos un boicot al uso del plástico. No compremos esos tipos de productos porque ya las frutas tienen su envoltura natural, que además es biodegradable, que no está impactando en el planeta. Entonces, esto es muy importante, llevemos las bolsas siempre para echar estos productos y si necesitamos que nos las partan porque es muy grande la sandía, pues entonces llevo el recipiente de mi casa para que me la envuelvan y no tener que estar dependientes de esos plásticos. Ya mencionábamos hacer una lista de mercados muy importante, no solo para el bolsillo, sino para saber nosotros cuánto tenemos en la casa, cuánto hemos desperdiciado ahí también de alimentos. Entonces, muchas veces que vamos a la compra y cuando llegamos a la casa, ay, yo ya tenía esto y está por allá el tomate podrido en un rincón de la nevera. Entonces, para que eso también lo tengamos en cuenta porque eso impacta también en el ambiente. ¿De qué manera también en almacenar correctamente los alimentos estamos contribuyendo también? Exactamente. Por ejemplo, este país que tiene tantas frutas, que tiene tantas verduras, nosotros podemos cuando están cosechas, están estos árboles por ejemplo llenos de mangos, guayabas, no sé, cualquier cantidad de frutas que hay acá, almacenemos, conservemos esos alimentos para tener esas frutas disponibles durante un buen periodo del año. Esto también hace que consumamos de cosecha, que también es otra de las técnicas para ayudar al medio ambiente. Nuestros productos de cosecha son muy importantes, además tendríamos esa variedad disponible. Aparte, si nosotros almacenamos bien nuestros alimentos, pues estamos haciendo también que esos alimentos se conserven y no haya tanto desperdicio. En el caso, por ejemplo, a ver si tenemos naranja y las naranjas se nos pueden perder y se maduran, entonces venir y si no las estamos haciendo en ese momento, exprimirlas y guardar el... Ese zumo, exactamente, que lo podemos utilizar posteriormente. Pulpas de frutas que podemos hacer caseramente, mermeladas, bajas en azúcar, que también se pueden realizar con el dulce, que ustedes tienen que es un producto... Congelar las frutas en este caso. Exactamente, que se pueden utilizar. Entonces, hay muchas alternativas. Es importante también, Aida, recordar a los televidentes que debemos incluir más en nuestra dieta alimentos provenientes del reino vegetal, frutas, verduras, porque realmente la producción animal es una de las producciones que más impacta también al ambiente. Entonces, no es que vamos a satanizar la producción de alimentos de origen animal, sino que lo hagamos todos conscientemente, desde el productor hasta el consumidor. Entonces, recuerden cuando hablábamos de ese plato saludable, que decíamos que las porciones de carne cada vez iban disminuyendo más. Entonces, no es que no haya que consumirla, es que hay que consumirla con total moderación para que el impacto en el ambiente sea menor. No estoy diciendo que la producción de carne sea el único factor, pero sí es un factor importante. De hecho, hay muchas teorías que apuntan a que todo esto que está sucediendo en el Amazonas es por interés también de la industria alimentaria, y sobre todo de la producción ganadera. Claro, el impacto que tienen estas granjas agrícolas, o sea, ¿cómo se le dice? Sí, estas granjas que incluso pueden estar... Sí, y cómo están afectando entonces también el medio ambiente, muy importante. Ahora, los alimentos de temporada, ¿cómo los podemos aprovechar? Entonces, es importante, como lo decíamos, pues el tema de las conservas, de guardar en la refri, en el congelador, estos productos que no vamos a utilizar ahora mismo y que tenemos en mucha cantidad, además que se ponen muy baratos cuando los alimentos están en cosecha. Entonces, eso es una muy buena alternativa para mantener nutrientes de buena calidad durante todo el año, pues cuidar nuestro bolsillo también y cuidar el planeta, porque cuando potenciamos esa economía local, cuando compramos a los pequeños productores, pues eso también impacta en nuestro ambiente y en nuestra economía en el territorio. Y esto tiene que ver entonces con estos alimentos que son producidos en nuestro propio territorio. Ahora, atrevernos a innovar, a ser creativos también con nuestros alimentos. Es importante que nuestra dieta sea una dieta variada, que la basemos en varios grupos de alimentos, porque a veces cuando somos dependientes de una sola o muy pocos grupos de alimentos, entonces eso también tiene un impacto en la producción y tiene un impacto en el ambiente. Entonces, hay una variedad grandísima y eso es muy importante. Gastrónomos, cocineros, nutricionistas, que aunemos esfuerzos para que ofrezcamos a la gente alternativas realmente con productos locales que la gente pueda consumir de manera fácil y que no nos hagan tan dependientes de otro tipo de productos como los ultraprocesados o dietas monótonas que no tienen casi variedad. Entonces, eso es muy importante también. Luisa, bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Nos dicen, pero estamos viendo diferentes formas, o sea, que podemos nosotros utilizar, ya sea la preparación, el consumo y de esta forma estar más consciente con todo el cuidado de nuestro medio ambiente. Sí, eso es clave. Estos son algunos tips. Está también el consumo de la ropa, está también otro montón de cosas que podemos hacer, no ser tan dependientes del plástico. Todos podemos aunar esfuerzos. Es importante utilizar métodos de cocción y preparación, que eso es otro de los retos, donde nosotros no utilicemos tanta cantidad de agua ni energía para producir los alimentos, y eso es un reto ahorita. Entonces, la invitación es para todos, que podemos poner nuestro granito de arena para ayudar a mitigar esta catástrofe. Así es. Muchísimas gracias por estos consejos que nos vienen a bien a todos y esperamos que retomemos esta invitación de estar conscientes, de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, pensando también en las futuras generaciones, qué les vamos a heredar. Así que, importante también que se pueda multiplicar este mensaje. Así que te agradezco muchísimo. A ustedes. Luisa López, por supuesto. ¿Te pueden seguir en las redes sociales? Sí, también en Instagram, Luisa López Nutriciona, y para que sea una plataforma también de intercambio, de ideas, de recetas, de consejos conmigo y mucha gente que ojalá me siga. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, tenemos más invitados aquí en su revista de Sol a Sol. Oma Flores se prepara para decirles quién le acompaña.